García Carneiro en Vargas ¿Quién coño de madre te dijo que tú puedes hacer estatuas de Chávez cuando el mismo Chávez prohibió hacer uso de su imagen con el decreto número 7836? Arias Cárdenas ¿Quién coño de madre te dijo que tú puedes hacer estatuas de Chávez en el Zulia cuando el mismo Chávez prohibió el uso de su imagen con el decreto número 7836? Y al resto de los chavistas a la bolas del coño de su madre en todo el país ¿Quién coño de madre les dijo que ustedes pueden hacer uso de la imagen de Chávez y hacer estatuas de Chávez cuando el mismo Hugo Chávez prohibió el uso de su imagen en 2010 con el decreto 7836? ¿Ven que ustedes los chavistas son una mierda que no saben lo que es respetar la ley así la ley venga del mismo Chávez? ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cabrones!